¿Qué tal? Buenas noches, ¿cómo andan? Bien, todo bien. Más que nada, contanos también de lo que se ve en este show, precisamente en este evento Tartagal de Fiesta. Contanos cómo se han preparado las cuatro cuerdas. Bien, la verdad que muy contentos. Recién llegamos al predio, estamos impactados la cantidad de gente que hay en toda la vuelta al predio y acá adentro observando que ya está lleno, así que un éxito total. Para nosotros más que un orgullo, es una de las ciudades que más hemos invertido nosotros en nuestros nueve años de trayectoria, hemos venido del principio a Tartagal con la suerte de que Martín, que es mi compañero Salazar, tiene varias familias acá, aprovechábamos la casa que tenía y la verdad que muy contentos, con mucha expectativa, trayendo la propuesta a cuatro cuerdas con otros ingredientes más de otras veces que hemos venido mostrando, así que con la idea de venir a mostrar un show audiovisual, que la gente venga, disfrute, la pase bien, escuche una propuesta nueva, distinta, distendida, todo, y principalmente nosotros pasarla bien para que la gente la pase bien, ¿no? Bien, Matías, nos decía que las cuatro cuerdas tienen nueve años de trayectoria, contanos también un poco del grupo, cómo está conformado, cuál va a ser también el popurría, adelantanos algo también de lo que van a tocar sobre el escenario. Bueno, ya el grupo es una formación de cinco integrantes, hoy hemos venido cinco, debajo Matías Lagoria, en guitarra Julia Molina, Rubén Mostar con la percusión, Martín Salazar y yo, Matías Hunza, que le hablan en los violines. Venimos a traer una propuesta de todo, desde lo más tradicional, en danzas, hasta chacareras chaqueñas, chacareras tucumanas, santiagueñas, zambas, para todos los gustos. Nosotros somos un grupo, yo soy santiagueño, pero radicado en Tucumán ya hace diez años, pero es un grupo que no es netamente del folclore tucumano, sino de la región norte del país. Tratamos de interpretar un folclore neto de lo que es el norte, por eso también se van a escuchar guaynos, se van a escuchar cuecas y también por ahí le metemos esa mezcla de la que nos caracteriza ya el cuarteto, el reggaetón, el ska, el rock, todo, porque estamos haciendo hoy en día un folclore nativo, como decimos nosotros, un folclore que se escucha todos los días, todo el mundo, vos te subes al taxi y escuchas toda esa música, te vas esperando al médico, al consultorio y escuchas esa música, o sea, ya no es netamente un folclore de la región. Así que eso es lo que venimos a proponer, a mostrar, ¿no? Bien, es la primera vez que están, bien, nos contabas también que han tenido otras visitas, por supuesto, a nuestra ciudad, pero un espectáculo que los espera un público que está con ganas de escuchar muy buen folclore, muy buena música, así que la preparación ante todo seguro la han tenido un grupo que ya tiene nueve años de trayectoria, así que más que nada agradecer y espero que sobre el escenario puedan brindar un show que la gente ovacione totalmente y muchos éxitos. Bueno, muchas gracias. Mira la ansiedad que tengo, que he venido tres horas antes de actuar, no podía dar vueltas sobre la cama en el hotel, así que me he venido acá como para ir ya ambientándose a lo que es esta gran fiesta, ¿no? A modo de datos, contanos, ¿se viene algo nuevo de las cuatro cuerdas? Sí, ahora a fines de julio nos vamos, empezamos a grabar el cuarto disco que tienen como título Sacha Phonic, que es una mezcla de lo sinfónico y lo sachero, como decimos nosotros, un disco que va a contar con siete canciones nada más y en todas las canciones va a haber videos, así que lo vamos a ir a grabar a Brasil, la idea también como incursionar en eso, en otra idea de lo que se refiere a grabar música y del folclore nuestro, así que eso por lo más pronto, ¿no? Por lo más pronto, ¿cuándo más o menos? Tirame una fecha, por favor. La idea para agosto ya tener los discos ya a mano, así, pero se va a subir por Spotify, por YouTube, todo, o sea, no va a ser una venta independiente, sino una vez que lo tengamos ya para escucharlo, ya inmediatamente el disco se va a subir a las redes como para que la gente lo pueda disfrutar, ¿no? Bien, te agradecemos, Matías, la muy buena predisposición, éxito sobre el escenario, que puedas vivir una fiesta y que el público de Tartagal te reciba como merece. Las Cuatro Cuerdas también un grupo que, la verdad, muy convocante, un grupo joven, bien lo decías vos, así que, bueno, agradecerte más que nada. Dale, no, muchísimas gracias a vos, bueno, a disfrutar, felicitar a la gente de Tartagal por su próximo cumpleaños y, bueno, a disfrutar. Déjame el saludito para Canal 12, por favor. Para Canal 12, un saludo, soy Matías, un saco del grupo La Cuatro Cuerdas, la provincia de Tucumán, para toda la gente de Canal 12. Te mando un saludo. Contanos, Martín, cómo te has preparado para esta noche. Me dicen por acá que sos un grande. Contanos entonces a todos los que te están viendo por qué te dicen que sos un grande. Debe ser porque mide un 80 y peso 120. No sé, qué sé yo. Me lo reconoce el público, hacete cargo. Sí, lo dice el público, el público es el soberano, la verdad. Bueno, nosotros simplemente hacemos lo que sentimos, lo que nos apasiona, transmitimos con mucho sentimiento. Venir a Tartagal, venir al Chaco Salteño para nosotros es un compromiso muy grande y muy importante venir a esta tierra de los violines del Chaco Salteño, sobre todo, donde se escucha mucho esta música. Bueno, hoy presentando un show ATP que hemos titulado para todo público, donde vamos a abarcar no solamente el folclore de raíz, sino también pasando un poco por el rock, el jazz, va ahí de todo, así que... Bien, buenísimo, violinista, entonces, de esta agrupación, contanos de hace cuánto y te dejamos ir al escenario. Así es, hace nueve años, cumplimos hace poquito con las cuatro cuerdas. Ya hace nueve años que venimos a Tartagal y la verdad que un placer estar en este festival hermoso, tan lleno de gente. Muchas gracias a ustedes, a los medios, a Tartagal. Feliz cumpleaños porque sabemos que estamos en el mes de San Antonio y que es el patrón de estos pagos. Así que el Señor Dios los acompañe o algún alguien que ande por esta galaxia nos vuelva a juntar. Muchísimas gracias, Martín. Subí al escenario y éxito. A casa, Elliot.